La llave de tus labios, yo soy el afortunado Que al descubrirte quedo, quedo enamorado Todavía están buscando el final del infinito Aquel eslabón perdido entre el mono y el humano Si después de la muerte todavía existe vida Si este mundo se termina, como dicen las profecías Pero nadie se ha encontrado lo que yo Que buscándome encontré tu amor Yo soy el afortunado que en tus ojos halló La mayor revelación de un secreto bien guardado Yo soy el afortunado que descubrí esa región Donde escondes la pasión y la llave de tus labios Yo soy el afortunado que al descubrirte quedo, quedo enamorado El mundo se complica con tanta tecnología Y las cosas más bonitas se nos olvidan Preguntas y preguntas, tengo que encontrar respuestas Y lo que vale la pena es lo que tenemos cerca Yo soy el afortunado Yo soy el afortunado Ese que se enamoró Ese que andaba perdido Y en tus ojos se encontró Yo soy el afortunado Siguen buscando la cura para los males Algunos son incurables Pero nuestro amor, nuestro amor es inolvidable Con el ser de Macarey Mírenme ¡Agua! ¡Agua! ¡Buchas! 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 Dame ese cuerpo Con suerte Suerte Yo soy un hombre con suerte Afortunado El amor es muy fuerte Porque nadie me ha querido Como tú sabes quererme Suerte Tú eres mi suerte Yo soy un hombre con suerte Enamorado 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 ¡Buchas! ¡Buchas!